Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? Cierras el sistema electrónico. Gracias, Presidente. Adelante. Compañeras, compañeros legisladores, la presente legislatura se ha caracterizado por dos aspectos principales. La primera, por su razón a escuchar la opinión de los mexicanos en los temas trascendentales y la segunda, por ser la que ha probado más modificaciones contrarias a los intereses del pueblo. Dentro de esta segunda descripción podemos incluir la sumisión al gobierno federal y a los intereses extranjeros por encima de las opiniones y exigencias de sus electores. Un tercer elemento que ha marcado nuestro desempeño y que no es mencionado en los medios de comunicación ni en los análisis numéricos que hablan sobre la productividad de las y los diputados integrantes de la sexagésima segunda legislatura es el impacto del 95% de las modificaciones aprobadas en este pleno. El día de hoy toca la discusión y eventual aprobación de una reforma encaminada en la actualización de los permisos de transporte terrestre. Una reforma más de esas que poco influyen a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos cuando esa debiera ser su principal labor. Quisiéramos decir que esta modificación tiene un alto grado de irrelevancia. Sin embargo, consideramos que la propuesta hecha por el diputado Martín López Cisneros podría estar encaminada en permitir el tránsito pesado por caminos y carreteras que hasta el día de hoy lo prohíben. En los últimos meses han ocurrido incontables accidentes carreteros de los cuales los más trágicos han involucrado camiones de pasajeros y de carga. Basta con recordar a las 36 víctimas calcinadas en una carretera de Veracruz en abril de 2014, donde un camión de pasajeros de impacto contra un tracto camión que se encontraba mal estacionado a la orilla de la carretera o más recientemente el accidente ocurrido en una carretera sonorense donde nuevamente un camión de pasajeros se estampó contra un camión de carga dejando un saldo 15 muertos y 24 heridos. Los anteriores son sólo ejemplos de los riesgos que representa el transporte pesado en las carreteras de nuestro país. En Morena estamos convencidos que en lugar de preocuparnos por permitir el paso de dichos vehículos deberíamos estar apelando porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantice de forma efectiva la seguridad de los situarios en las carreteras y autopistas de nuestro país. Seguro que no tarda en subir esta tribuna aquel que resalte esta modificación como uno de los grandes logros de esta legislatura. No se dan cuenta que la mayoría de los aquí presentes se enfrascan en pequeñas modificaciones dejando de lado las verdaderas urgencias y necesidades de las y los mexicanos. Es decir, en su sometimiento al Poder Ejecutivo prefieren conformarse con las migajas de pequeñas modificaciones a impulsar la transformación en bienestar de los ciudadanos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Loreta.